Y por lo que se dice, por ejemplo, de no convirtir una piedrita en una montaña. Después de la publicación o de la divulgación a través de la comunicación. Ustedes saben que en la moral, la vida moral, no todo tiene la misma graduación. Es importante entender que las actitudes, los gestos de la persona, no todos son de la misma importancia. Si uno no distingue eso, entonces va a confundir una piedrita con una montaña. Eso significa. Entonces hay que distinguir las cosas que son, tienen su gravedad porque ha sido, como se dice, ha sido retirada, etc. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, el abuso de menores. No es lo mismo que, qué sé yo, otra graduación. Entonces hay que ubicar los hechos morales en su debido lugar. Ahí ha habido un hecho indecoroso. Aclaro que no es. Desde los principios evangélicos y desde el derecho canónico, que son nuestros criterios para juzgar, no es lo mismo un hecho indecoroso que, por ejemplo, un abuso de menores. Entonces un abuso de menores sería una montaña. Un hecho indecoroso es una piedrita. Es una piedrita. No deja de ser piedrita. Nadie niega. Pero al darle el valor de que eso es grave, grave son otros hechos, como acabo de decir. Graves son justamente situaciones, graves, supongamos, de falsedad, de robo, de vida doble, en fin. Y graves son aquellos que son realmente crímenes. Crímenes de esa humanidad son estos abusos de menores. Por eso, esa distinción. Simplemente esa es la distinción. Pero es grave también el hecho de que el sacerdote, por ejemplo, haya... Eso no es grave. Eso es un hecho punible. Pero no tiene en la vida moral, no tiene la gravedad de aquel que haya abusado de una mujer, por ejemplo. Eso sí. Eso sería una gravedad. Entonces hay que saber distinguir la graduación...